qué onda linuxeros locos en el vídeo anterior que fue sobre slackware mostré esto de acá y bueno ya saben no es una maquinita con slackware 15 la máquina de esta es wifi y exactamente eso lo que te voy a mostrar cómo instalar slackware 15 con wifi y bueno básicamente esto lo voy a mostrar en máquina virtual porque me queda mejor para grabarlo pero el proceso es exactamente el mismo que hice acá así que loco vamos arriba bien al botear la hizo esto es lo primero que vemos y le damos enter nada más esperamos a que cargue y acá tenemos que elegir cuál es nuestra distribución de teclado presionamos 1 para elegir la distribución de teclado yo ya sé cuál es la mía es esta de acá acá lo podemos probar ok como es teclado en portugués acá puedo ver que todo me funciona ok enter y ahora para confirmar 1 y enter listo acá nos dice también que ya estamos logueados como root así que le damos enter y esto bueno es un falso root ahora viene el tema importante de particionado que podemos usar cf disc o f disc nada más yo en la máquina real usé el f disc porque ya estoy acostumbrado y es lo que uso siempre pero bueno vamos a suponer que ustedes tienen varios discos y todo así que podemos hacer un f disc menos l para listar y ahí vemos que tenemos sólo uno y pueden ver que es barra de barra s de a entonces usando el cf disc si yo lo mando así ya va a ir automáticamente al primer disco a s de a pero por las dudas vamos a especificar por si ustedes tienen varios discos es cf disc barra de barra s de a ok ahora nos preguntan cuál es la tabla de partición que vamos a crear como estos web y tiene que ser sí o sí gpt ok d o ese es para bios legacy y los otros ni idea así que vamos ahí en gpt y acá pueden ver que yo creé un disco duro de 30 gb así que vamos a crear una nueva partición y la primera puede ser de 300 megas no precisa más ok y esto es para la partición efi así que tenemos que ir acá en tipo y vamos hasta arriba del todo que dice efi system ok bueno nos quedaron 29 gb así que vamos a crear otra partición y voy a crear una partición de bueno puede ser 18 gb porque es máquina virtual no 19 mejor por las dudas ok eso va a ser para la raíz y así en linux file system ya está ok ahora creamos una nueva partición que acabamos a crear la home y esto lo voy a hacer de 10 gb nada más redondito así está bien el linux file system y con lo último vamos a crear una nueva partición y vamos a crear una swap acá precisamos ir en tipo y ponemos ahí linux swap ok recuerden que ahora si tenían algo lo van a perder así que tienen que asegurarse bien de lo que están haciendo ahora vamos en write escribimos 10 para confirmar y listo ya las particiones ya están escritas vamos ahí en kit y ahora nada más bueno voy a limpiar la pantalla ahora nada más escribir setup y acá empieza todo el tema de la instalación acá nada más hay que ir siguiendo pasos lo primero help es documentación ayuda a eso no importa que imap ya lo vimos o sea ya lo hicimos la configuración del teclado y ahora acá add swap si ustedes crearon swap van acá y si no ya van directo a tarjeta ok vamos ahí y acá automáticamente ya me reconoce la partición swap así que llame la marca ponemos ok acá nos pregunta si queremos chequear los bad blocks es como hacer un sudo bad blocks no en esa partición le vamos a poner que no para no perder tiempo listo ya está hecho ahí confirmamos y ahora acá nos pregunta dónde va a estar la raíz a ella le marcamos de sda 2 que fue la que nosotros reservamos para la raíz ok acá podemos formatearla y hay varios formatos no yo le voy a poner ext 4 pero también pueden poner este por ejemplo que bastante usado ahora el btr fs pero bueno como dije ext 4 que es el clásico y acá podemos elegir otras particiones para otras cosas no por ejemplo esta de acá barra de barra sda 3 que va a ser nuestra home la vamos a formatear también también en ext 4 y acá nos pregunta cuál va a ser el punto de montaje va a ser barra home como ya dijimos ok y ahí bueno nos muestra qué es lo que va a ser ya tenemos la raíz y el barra home así que ok confirmamos y automáticamente ya me reconoció una partición efe y acá nos dice la querés formatear como particiones y todo eso le ponemos que sí y ahí ya podemos ver barra boot barra efe ok están bfat excelente así que ok y acá nos pregunta también de dónde vamos a instalar slackware a ver en la máquina real yo lo hice desde el pendrive así que fui acá en la segunda opción y ahí empieza a cargar todo y se instala todo perfecto pero como esto es máquina virtual y estoy con la iso acá está como que emulando un cd así que yo en este caso le tengo que poner la opción 1 si ustedes usan un pendrive van en la opción 2 ok y acá va a escanear el cd y no dice bueno dónde están los archivos todo eso vamos a dejarlo así en auto que lo detecta solo bien ya lo encontró y acá nos da algunas cosas que ya podemos marcar para instalar por ejemplo la base del sistema linux tiene que ir obviamente después acá tenemos varias aplicaciones que no necesitan entorno o sea son todos programistas de terminal esto déjenlo porque esto es muy importante y acá está el slack pkg sin eso básicamente no van a poder instalar nada después acá por ejemplo también tenemos programa para desarrolladores no hay un montón de compiladores y cosas así en slackware es muy común compilar así que yo creo que vale la pena dejarlo en max yo no lo uso así que con espacio lo quito acá nos da documentaciones y esas cosas yo no lo quiero nunca lo leo acá el código del kernel linux esto bueno si van a compilar kernel o algo de eso le va a servir pueden dejarlo o no acá tenemos el entorno kde ok que lo pueden instalar en este caso bueno no sé estoy entre kde y xfc pero bueno les quiero mostrar exactamente qué fue lo que yo hice así que vamos con xfc ok este lo voy a desmarcar acá librerías del sistema que son necesarias para los entornos de escritorio como kde genom y otros no esto sí lo vamos a dejar acá cosas de red que son importantes así que también lo dejamos text esto puede ir o no yo lo dejo por las dudas tc ltk scripts lenguajes puede ser acá esto es x no o sea lo que sería exorg esto es importante si queremos tener entorno gráfico aplicaciones que si son de entorno gráfico si esto lo quitamos vamos a tener un entorno más mínimo con menos programas y todo pero vamos a dejarlo porque para arrancar en slackware a veces conviene ya tener algunos programistas cualquier cosa después lo borras xfc es el entorno que nosotros vamos a instalar así que vamos a dejarlo así acá juegos esto vamos a quitarlo y nada más así que vamos en ok acá tenemos algunos tipos de instalación podemos elegir el full pero este el terce está bueno porque te va listando todo lo que va haciendo entonces eso a mí me gusta así que vamos ahí en ok y acá ya empieza a hacer todo acá nada más hay que esperar y esto puede demorar bastante depende de la máquina también también la máquina real demoró más o menos unos 20 minutos creo por ahí pero más que nada porque la máquina es muy lenta muy lenta para todo o sea no es que demoró más que otras distribuciones bien muchachos terminó de instalar todo y ahora nada más nos pide a ver si queremos hacer un usb boteable acá ponemos skip no queremos y acá muchachos esto es muy importante a ver en slackware no hay group lo que hay es lilo ok pero el hilo es recontra re viejo y es tan viejo que ni siquiera soporta wefi así que acá nos dice bueno instalar lilo de cualquier manera que no lo vamos a instalar o saltearlo e instalar el hilo que el hilo es un hilo modificado con efi no así que ponemos skip y acá nos aparece eso instalar el hilo donde efi existe en partición sí ok ahí bueno instalar un menú de entrada sí ok y ahí dice que ya fue instalado así que ok y acá nos dice para cargar el programa gpm en el en el boteo vamos a ponerle que sí acá queremos configurar la red sí acá ponemos el host name que yo voy a poner locos por linux acá el dominio puede ser cualquier cosa yo voy a poner locos por linux incluso pueden hasta no poner nada acá bueno una cosa de belan si ustedes no saben pongan que no y acá vamos en esa opción que ya está marcada que es para auto configurar la red usando network manager así que ok ahí bueno eso es correcto sí y ahí nos dice que bueno ya fue configurada la red ok y ahora esto también es importante si quieren pueden dejarlo así como viene y estos son los servicios entonces acá podemos deshabilitar o habilitar algunos como por ejemplo este de caps que supongo que ya lo conocen es el servicio de las impresoras y acá yo lista le exactamente así como está no toque nada incluso acá esta última capaz que les puede servir si usan ssh por las dudas yo lo instalo yo por ejemplo mi máquina real si lo uso ssh más que nada para controlar el servidor mío así que ya está lo dejo así ok acá queremos instalar algunas fuentes no acá sobre el hardware club o sea el reloj acá vamos en 10 que es bueno para aceptarlo con vtc ok y acá tenemos que elegir bueno nuestro país no nuestra ciudad yo voy a casa un paulo y acá cuál es el editor de texto favorito que vamos a usar yo en realidad soy fan del nano pero acá no está así que vamos con pin y acá nos pregunta cuál es el window manager para el entorno gráfico que estamos instalando obviamente vamos a elegir este de acá el de xfc queremos que xfc de trabaje con el window manager propio de xfc ok pero también hay otros como flux box black box window maker este otro f m2 este de acá pensé que era tiny window manager pero no es esta window manager ese no lo conozco y este otro tampoco lo conozco así que bueno vamos a ir con xfc si ustedes instalaron kde les va a aparecer el de kde en esta opción ok así que ok y acá nos dice que el usuario root no tiene password lo queremos setear ahora si escribimos nuestro nuevo password voy a poner 123 repetimos listo y acá ya está toda la instalación completa así que le damos ok y acá nada más vamos en exit bueno y quitamos el pendrive cd lo que sea ok y ahora podemos acá ir en reboot y reiniciar y muy bien muchachos ya estamos adentro de slackware instalado pueden ver ahí que es el kernel 5.15.19 de 64 bits y ahora tenemos que loggearnos en realidad todavía no tenemos ni siquiera usuario creado tenemos el usuario root nada más con la contraseña que ya elegimos que en este caso era 123 no súper segura muy bien ahí estamos como root pero lo que podríamos hacer es crear un usuario no para eso podemos hacer ad user y voy a poner nico no va a ser el usuario que estoy creando y acá nos da algunas opciones que tenemos que ir eligiendo a ver acá por ejemplo yo lo voy a dejar así por default acá no dice instalar en el grupo bueno por defecto ya viene users sí y acá nos da para adicionar nuestro usuario a un montón de grupos y apretamos la flechita de arriba ahí va a aparecer un montón de cosas de audios de de rom flop y todo vamos a dejarlo así enter acá nos dice crear el directorio de home barranico sí ahí el shell va a ser va a ser bash así que excelente cuando el usuario va a expirar nunca así que nada enter ahí nos dice más o menos cómo es que está enter y acá nos dice para elegir el nombre no vamos a ponerle nico con la n mayúscula oficina nada bueno oficina no oficio número de teléfono no voy a poner nada otro número de teléfono tampoco ahora la contraseña que va a ser 123 también súper seguro repetimos y listo muy bien ahora que ya tenemos el usuario creado podemos salir de acá loguearnos como nico súper contraseña secreta y acá nada más hacemos un start x y locos ya tenemos acá les la guarda unas cosas que viene por defecto acá es esto de las impresoras y bueno nada más también creo que viene por lo menos en mi máquina real el programista de bluetooth que yo lo desactive del inicio automático ahí está 391 megas la verdad que no es nada y ahora si nosotros vamos acá pueden ver que está todo en inglés ok eso es fácil de arreglar para eso primero a ver voy a ver si tengo nano ya instalado sí excelente muy bien hacemos un nano en barra etc barra profile punto de barra lang punto sh y tenía que estar como súper usuario bueno nuestro usuario todavía no está en el suduers files así que el sudo ahora no va a funcionar así que hacemos su bueno no sé cómo le puede errar a 123 pero bueno ahora sí hacemos un nano en barra etc barra profile punto de barra lang punto sh ahora sí pueden ver esta línea que dice export lang en esto lo cambiamos por es y acá esto lo cambiamos por es en mayúscula ok guardamos salimos y ahora si hacemos un reboot ya tiene que aparecer todo en español y muchachos ahora sí pueden ver papelera sistema de archivos carpeta personal aplicaciones ok todo en español así que excelente con esto acá vamos a quitarlo bueno lo preciso incluso si vamos acá en configuración abrimos acá el gestor de configuración y podemos ir acá en inicio de sesión arranque de aplicaciones y acá tenemos este applet no que es lo que se está inicializando solo y acá también tenemos el blue man que era lo que le decía que yo lo desactivé en mi notebook porque no lo uso nunca y tampoco quiero que esté cargando ahí si no lo uso aparte que me gasta batería así que con eso ya estaría ya que estamos con eso vamos a ajustar la resolución de pantalla y ahora bueno vamos a entrar ahí con como root si nosotros ahora hacemos un slack pkg update por ejemplo slack pkg update creo que faltan los mirrors por más que configuramos toda la zona horaria y todo eso como les dije slackware es un sistema muy perezoso donde nosotros tenemos que hacer todo manualmente así que vamos con nano donde ahí nos dice en barra etc barra slack pkg mirrors muy bien acá lo que voy a hacer es nada más como estoy en brasil busco br acá está brasil y ahí pueden ver no que es slackware 64 15.0 es ese de ahí porque después van a encontrar otro también que es la versión current pero ese no lo quiero muy bien guardo cierro y ahora sí y ahora sí ya pueden ver que ya está haciendo un update actualizando todo ya tenemos el mirror y ya está todo listo ahora sí ya podríamos empezar a usar slackware y de linuxeros acá mira qué lindo que quedó aguante slackware papá con xfc súper actualizado todo funciona bien y slackware es una distribución legendaria porque digo que legendaria bueno aparte de ser la más antigua que todavía está con vida prácticamente es creada y mantenida por una sola persona que tiene un pequeño grupito de personas que él dejó ayudar y sigue siempre el mismo concepto sigue teniendo el concepto kiss keep it simple stupid que básicamente lo que hace es que todo es simple y el sistema no mete el dedo donde no es llamado así no más o sea todo pasa por el usuario así que bueno locos voy a dejar el vídeo por acá espero que les haya gustado si quieren más vídeos sobre slackware que muestre cómo instalar paquetes cómo usar el slackware un montón de cosas o cómo hacer que inicia automáticamente sin usar el start x cosas así dejen en los comentarios que tengo mucho material para hablar de slackware así que lo loco vamos arriba y nos vemos en el próximo vídeo chau no 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 no